Música Muy buenas a todos gente, Makiñet Bienvenidos a Pokémon Platino Extreme Random Lock Bienvenidos gente al gimnasio de Brega He estado leveando, osea leveando he dicho Ahora, Pokémon, he leveado a Jake un poquito Hasta el nivel 24 Y Mielsen está la verdad que más o menos igual que estaba Así que vamos a ver con que nos encontramos en el gimnasio Gente, vamos para allá Hola, encantada de conocerte Soy Brega, la líder de este gimnasio No sabría decirte que es la fortaleza Ni porque he llegado a convertirme en líder Aunque lo hago lo mejor que puedo Para mi los combates son cosa seria Cuando quieras, empezamos Pues ya mismo gente Madre mía, miedo me da Miedo me da A ver Vale, tiene 3 Pokémon Tiene 3 Pokémon El primero es Skitty Vale Vale, vale, vale Tenemos ida y vuelta Así que vamos a cambiar A... Vamos con ida y vuelta Uf Uf Joder Creo que hasta se ha notado la tensión ¿No? Vale, vamos con Hendrix Está en nivel 31 Vamos con... Con fuerza bruta Y fuera Madre mía Que negro que veo Que negro que veo El futuro de este loque Gente Dios O sea Esfera oral Y psicorrayo Vale Lo... Lo más común Para un Skitty Claro que sí Madre mía A ver El siguiente es Sider Así que yo creo que Podemos seguir peleando Porque tenemos El Aerochorro Vamos Lucha Tornado Y chispazo Pues chispazo Mismo Un beso amoroso Un... Mala idea Me duerme Vamos a hacerlo rápido El que está durmiendo Vamos con Dani Que sí que tiene Aerochorro De verdad Super diente Cuidado con eso Vamos con Aerochorro Meteo bola Vale A poquito Aerochorro Túmbamelo Túmbamelo Bueno Me sube la velocidad Es lo bueno Vamos con Aerochorro nuevamente Descanso Vale O sea que algo está durmiendo Vale 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 Aerochorro nuevamente Aerochorro nuevamente Y le quitamos La mitad de la vida Un poquito más Crítico Crítico Vamos Vale Muy eficaz Por supuesto Crítico rico ahí 300 puntos de experiencia Si no nos sube la velocidad El siguiente es Monferno Vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Joel Que tenemos Acoacola Aunque también tenemos Aerochorro Es tipo Monferno era lucha ya O era solo fuego No me acuerdo la verdad Pero bueno Vamos con Acoacola Que le quita bastante vida Y yo creo que Monferno debería de caer Vamos con Acoacola Mátalo Joel Please Doble filo Que mierda de gimnasio Tengo los huevos aquí Todo el rato Vale Se ha hecho daño Con Acoacola nuevamente Entonces Aguantamos bien El doble filo Vale A Acoacola Lo dejamos Un PS Vale 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 Doble filo Doble filo Muérete 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 Monferno Vale Monferno si Muere Y tenemos la medalla Tenemos experiencia Y tenemos la medalla Han sido los Cuatro minutos Más largos de mi vida Gente Os lo digo en serio Bueno no Más largo fue el combate Del otro día Me has ganado Y hacía mucho Que no perdía He aprendido Gran cantidad De cosas Gracias a ti Toma Esta es la medalla Del gimnasio Brega le entrega La medalla Adokin Vale Pues tenemos La medalla Adokin Gente Supongo que debería Explicarte Algunas cosas Sobre la medalla Con esta medalla Oficial Podrás utilizar La máquina Oculta Abuelo Cuando no estés Combatiendo Y Como tienes Cuatro medallas Los Pokémon Que hayas intercambiado Te obedecerán Hasta el nivel 50 Toma esto también La MT60 Que contiene Que contiene Patada giro Que además De dañar al rival Sus trae PS Vale Si Me acuerdo De ese movimiento No se si sigue existiendo A día de hoy Ese movimiento Gente Pero Ese tiempo Vale Eh Rápido Please Vale Vale gente Bueno Vamos con la medalla Menos mal Menos Oh Maya Hola ¿Podrías ayudarme? Uno granuja del equipo Galaxia Me han quitado La Pokédex Necesito tu ayuda Para recuperarla Te esperaré Frente a los almacenes ¿Vendrás? Si Pero no se Que son los almacenes Así que habrá que buscarlo Gente Lo primero que voy a hacer Va a ser curar A los Pokémon Que falta Me hace Vamos por aquí mismo Vale Gente Vamos a curar Rápidamente Rapidísimamente Y vamos a los almacenes Que también me dan Un poquillo De miedo O sea Ahora mismo Me da todo miedo O sea Con cuatro vidas Tengo miedo de todo A ver Los almacenes Vale Por aquí Por aquí Opa Un objeto Defensa Vale A ver Almacén Galaxia Prevido el paso Vale Pues nada Vamos con maya gente ¿Qué pasa? Bueno Añet ¿Podrías ayudarme? ¿Te acuerdas del equipo Galaxia? Es agente inmunda Sí Esos que intentaron robar Los resultados del profesor Del equipo El profesor Serval Pues me topecé con ellos Y se llevaron Un hipokedex ¿Querrías combatir junto a mí Para recuperarla? Pues sí ¿Qué remedio? Con tu equipo Pokémon Unido al mío No podemos perder Sería imposible Con lo bien Que nos compenetramos No dejaré que esos malvados Se salgan con la suya O sea Combate doble O individual Combate doble Vale Vamos a pelear Contra los miembros Del equipo Galaxia Que son un Surskid Y un Burmin Vale Tengo ida y vuelta Y voy a utilizar Vamos con ida y vuelta Vamos con Burmin O sea Vamos contra Burmin Vamos a quitarle Un poquito de vida Y vamos a sacar A Danny A Nido King ¿Vale? Porque tiene Ataques de tipo fuego Que me puede tumbar Fácilmente A esos autofuertos Utiliza placaje eléctrico Que no me afecta Así que bien Psicocorte Sí Así que le ha quitado vida Vale Vamos con Umareda Que afecta Uf Afecta Bueno Afecta a los tres A mi Maya me da un poquito igual La verdad Vale Surskid que ha debilitado Burmin no lo sé Farfetch no creo Pues no Farfetch no Y Burmin sí Vale Pues que han debilitado Los dos gente No puedo saber cuántos Pokémon tenían La verdad Vamos un poquito de experiencia Y Psicocorte No hay objetivo Si no sube la velocidad Vale Quedan otros dos Pokémon El primero es Unown Vale Y el segundo es Swablu Vale Swablu era normal volador No era dragón todavía No era dragón todavía Así que El Wessomerang no le va a hacer daño Vamos a por Unown Swablu utiliza protección Vale Se protege Y Unown utiliza espabila Un Unown con ataque Lo que me falta No falles el ataque Que hombre Vale Azote que va por Unown Supongo Bueno sí Me voy a por Swablu Lo debilita Vale Debilita a Unown Así que queda Swablu Pues Swablu va a ser Lo más fácil de vencer Vale Vamos con Chorro mismo Por golpear con algo Y le sale el doble protección Increíble Vamos a pasarlo rápido Gente Chorro Y casi Azote Lo debilita Vale Pues un combate Bastante fácil Y yo Así que Guay Tengo ganas de que Yo suba al 36 Gente para que sea Charizard ya O sea necesito Charizard Ya necesito tenerlo todo En fase top Esto es un asco Nuestros Pokémon son unos Pardillos Deberíamos cambiarlos Por otros en la base Galaxia Va Y por qué queremos Un Pokémon de todas formas Si al final vamos Apoderarnos de todos Los Pokémon del mundo Y del universo entero Toma y calla Aquí tienes tú Pokédes Vale Pues le da la Pokédes A Maya Total Ya hemos trasladado A Ciudad Pradera Todo lo que había En el almacén Así que Todo tuyo Nosotros nos piramos ¿Qué sucede? ¿Por qué se comporta El equipo galaxia Como si todo le perteneciera? Muchísimas gracias Niet No soy nadie Sin mi Pokédes Es indispensable Para ayudar al profesor Servar en su investigación Bueno Niet ¿Qué vas a hacer ahora? Yo estoy pensando En ir a la mansión Pokémon Que está en la ruta 212 He oído Que exhiben Pokémon Que exhiben Pokémon Exóticos Para los visitantes Mansión Pokémon Ruta 212 Ok No temáis He venido corriendo He oído que había unos niños Peleándose con el equipo galaxia Y soy vosotros ¿Cómo no? Llega tarde Anda Si es ese hombre Si es ese hombre raro De jubileo ¿Me insultas a la cara? Menuda grosería Lo siento muchísimo El equipo galaxia Se llevó mis Pokédes Así que estaba muy irritada Se me escapó Sin darme cuenta Bueno Ahora tengo que irme Cuidado con el equipo galaxia Llegas un poquito tarde Hanson Machote No tiene importancia Es más interesante El comportamiento delictivo Del equipo galaxia Intentar robar Las pertenencias De una criatura La escala De su delito Es hilaramente Minúscula Quizás sea La propia trivialidad De su acción La que los haga La que los haga Más siniestro Hay que investigar Su almacén Ven conmigo Y echemos un vistazo Vamos Hanson Méteme en lío Claro que sí Necesitamos una llave Para avanzar Por el momento No podemos dar caza A los que huyen A ver Esa es la llave Tan fácil Ah Esta máquina oculta Contiene el movimiento Oculto Vuelo Te deberías quedarte con esto No tiene sentido Dejarlo aquí Para que lo use El equipo galaxia Vale Vamos a por ella Bueno No hemos aprendido Mucho de esto Pero no importa Lo que me preocupa Es lo que he oído En el casino El equipo galaxia Ha llevado algo A Ciudad Pradera No sé que estarán tramando Pero me huele a esa musquina Vale Pues ahora investigamos Dónde está Ciudad Pradera Y vamos para allá Vale Tenemos la MO2 Vuelo Y qué más hay por aquí Nada Vale Pues ok Vale Vamos a mirar en el mapa Gente Porque la verdad Que no me acuerdo Dónde estaba Ciudad Pradera Mapa Usar Vale Pues en Ciudad Roca Velo Así que será No Sí Ciudad Pradera Vale Hay que venir por la ruta 214 Donde ya hemos capturado Orilla Valor Donde no hemos capturado Ruta 213 Donde no hemos capturado Y ruta 212 Por aquí O sea Que había una mansión Ha dicho En la ruta 212 Imagino que tampoco Habremos estado ¿No gente? La verdad es que no me ocurre Eso no estaría en la ruta 212 222 Que tampoco hemos estado Así que Nos dirigimos Hacia Ciudad Pradera Vale Vamos para allá Vamos a pasar rapidito Vamos a llegar Vamos a llegar Es un pimpá Gente Tenemos la ruta Esta Aquí ya habíamos capturado No hay nadie Con los que pelear Porque pelee con Podón Mientras que le veaba Así que Fácil O sea Lo matas Mierda de Pokémon No hay nada interesante Después del Vale Orilla Valor Gente Hemos llegado Pokémon El primero Es un Lanthorn Bueno Está a nivel 28 Lo cual supone Que me Me ahorra el levear Muchísimo Gente Vamos con ida y vuelta Vuelta Y sacamos a Hendrix Mismo Lenguetazo Vale Vamos con Corte Que no creo que le hipote mucho Vale Bien Corte Corte Lenguetazo Corte Vale Bolsa Pokeball Ultraball Bingo A la primera gente Pues tenemos un Lanthorn El cual yo creo que vamos a meter en el equipo Porque está a nivel 28 Y me ahorra muchísimo El subir de nivel Así que Vamos a darle un apodo Muy bien gente Pues Diegamer Vuelve una vez más Al lo que En forma de Pokémon Eléctrico Así que Ya tenemos apodo Para ese Pokémon Vale Continuamos gente Ahí hay dos reporteros Que no me van a dejar pasar No sé que habrá ahí Ah coño El lago Y esto Ya es Ciudad Pradera No verdad No me ha puesto ningún cartel Así que No sé dónde estoy Ruta 213 Y la ruta 213 Es así Con casa En serio LOL La primera ruta Que veo con casa Gente Vamos a ver Por aquí Hay un guarda Ah pues me deja pasar Ok La verdad La verdad es que no son Estricentes Sinceramente Ruta 213 Vale Terra estrella Ok 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 Vale a ver Que es esto Hotel Gran Lago Otro mundo En el Lago Valor Vale Esto es Ruta 213 Pues esta ruta La voy a hacer pescando Gente Tenemos la super La caña buena Así que la ruta esta La hacemos pescando O sea captura aquí Pescando Pokémon Vale gente El primer Pokémon De la ruta 213 Es un Hoppy Un Hoppy En serio tío Si le voy a meter un I de vuelta Y va Si este Pokémon Le mete un I de vuelta No cae debilitado Por pena Creo que Teletransporte Y encima Dios No me lo puedo creer Esta chica quiere pelear Vamos a pelear con ella Anda Yo también sé luchar Ok Tiene un Skitty Puto Skitty Vamos con I de vuelta Campana pura Vamos con gente Vamos con fuerza bruta Campana pura nuevamente Y tumbamos a ese Skitty Vale a ver Aquí hay hierba Me gustaría subir Si se puede Ahí hay un objeto Hay un pescador Vale El objeto se puede Vale gente Nos va a tocar Pelear un poquito Casa del Doctor Pisada Las huellas Lo dicen todo ¿Qué? Esto no solo cae La verdad Puedo analizar a los Pokémon Con facilidad En cuanto veo Sus huellas Sus pensamientos Más profundos Me son revelados ¿Eh? ¿No me crees? Pues haz que tu Maitiena camine aquí Delante de mí Por su huella Determinaré sus sentimientos Hacia ti Venga Los humanos no comprenden Los Jaltos Ni los sentimientos De los Pokémon Sin embargo Algunos de nosotros Entendemos el lenguaje humano Jejeje No está mal Para ser un ser humano ¿Es lo que dice Mi Maitiena? Esto es lo que tu Maitiena Piensa de ti O sea que No le parezco malo Bien, bien, bien Bueno, me mola Vale gente A ver Aquí hay un pescador Vamos a pelear contra él Vaya Ya casi tenía el pez Lo siento Buen hombre Bueno, estamos a pelear rápido Un Venonat Ok, vamos con Ida y vuelta Porque Venonat Tipo veneno Tiene bruñido Vamos con Psicoporte Vale A bocajarro Bueno, no me quita nada Por no tener stat Sintesis Lol Psicoporte Paralizador No Psicoporte A bocajarro Y Psicoporte No Psicoporte Bien Vale, existe es Teilo Cambiamos de Pokémon Vamos con Hendrix Que tenemos Chispazo Teilo Que por lo que veo Tiene Tormenta de Arena De habilidad Curioso Miss Maggis Es el siguiente Vamos con Joel Vale Vamos con Aquacola Bien Es Ferrea Mala idea Aquacola Patada Ignea No me hace nada Aquacola nuevamente Please Patada Ignea Vamos a tener que ir Cambiando de Pokémon Gente Vamos a tener que ir Cambiando de Pokémon Vamos con Dani Defensa férrea Vamos con Anchorro Por ejemplo Creo que lo tumbamos ¿No? O sea Sí Tiene tres Pokémon Vale Me ha dejado muy tocado ¿Eh? Me ha dejado bastante tocado Aquí había un niño Vamos a ver si nos curan En alguna de estas casas De por aquí O por aquí que hay No Vamos a ver si nos curan Gente Necesito ver si me curan En algún sitio Algún sitio de curación Por aquí Vamos a mirar por las casas A ver si vemos alguna enfermera O algo Una camita Vale Para dormir No jodas Yo quiero dormir La papelera no Hablo con el tío ¿Estás aquí de viaje? ¿En serio? Tengo que conocer otros lugares ¿Sabes algo del Monte Luna En la región de Canto? Monte Moon Sí, claro Por supuesto No sé de memoria ¿Qué feri bailando la luz de la luna? Algún día tengo que verlo con mis ojos ¿Ve? Vale O sea Esto era un claro referente Aquí van a hacer el remake De Sonsilver y Herbol Vale Aquí hay casas en todas las casas Déjame mirarte a los ojos Voy a verte el futuro Yo lo que quiero es dormir Y descansar Y curar a mis Pokémon Soy un tipo sencillo Dejo que mi guitarra hable por mí Solo necesito música Y Pokémon Si tengo esas cosas Puedo brillar donde quiera que vaya He oído que otros como yo Se pasean por los centros Pokémon Vale Pero yo quiero dormir No puedo dormir Cago en la leche El Arlequín este no creo Somos un grupo ambulante De actores callejeros En lugar de una presentación formal Toma esto MT92 ¡Bingo! Vamos a ver qué Espacio raro Vale, vale, vale Pues espacio raro Que sí Que no quiero hablar más contigo Que quiero buscar Donde me curen a mi Pokémon A ver Por aquí Por aquí no Orilla valor Restaurante Cicotenedores Esto es un fucking paraíso Gente Pokéball Vaya Melok Ok Una valla dentro de una Pokéball Increíble O sea Guay A ver Y por aquí Que tampoco Aquí hay un hombre Una mujer Hola soy el director del juego Ah Hola Yunichimasuda Anda Se te ha cobrado una Pokédex Espero que Vengas a enseñármela Cuando tengas muchas entradas Vale Pues nada Yunichimasuda Creo que es el director Del juego de Pokémon ¿No gente? Pues nada Vamos a tener que irnos a A Ciudad Pradera Esquivando entrenadores Para no pelear con nadie Porque estoy bastante tocado Ah Mierda Se ha dado la vuelta Bueno Tenemos a Dani Tenemos a Nido King Vale Krabi Vamos con Nido y vuelta Y yo creo que con Hendrix Podríamos tumbar a este Krabi La verdad Vale Chispazo Vale Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal gente Vale A ver Entonces Este hombre No parece Girarse para acá Vamos con golpe roca Y tenemos Portazo Una gran cosa Ah Pues mira No me ve Menos mal Menos mal Quiero curar Quiero curar Necesito curar A ver En serio Quiero curar a mi Pokémon Que es mío Espero que no quede mucho Para Ciudad Pradera Vale No Estamos aquí Vale 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 Vamos a pillar las vallas Que creo que están Ah sí Valla guaya Ok Esta es Valla safre Esta es Valla pa valla Y la otra Valla safre Vale gente Por aquí hay algún objeto O algo No tiene pinta De alguna manera Ahora vengo a investigar mejor Vale Ciudad Pradera Gente Hay un recluto del equipo Galaxia Hay para hacer una foto Con Con Crogon Y aquí el El centro Pokémon Aquí gimnasio Gente Al investigo Creo que quiero curar Mis Pokémon Y volvemos A ruta Tf Lo dejamos por aquí Te vamos a tiempo Vale Sigue gimnasio Mananti El destructor Maestro torrencial Enmascarado No mace Mira Ahí vayas Tienda Pokémon O sea que aquí Pelearé en el gimnasio Ruta 212 Pero ahí no me acuerdo Si he capturado o no Ahora miro En los datos de mi Pokémon De hecho vamos a mirar En los datos de los Pokémon A ver si he capturado ahí A ver si me encuentro Algo interesante Y si no pues capturo Y lo dejamos por aquí Vamos a ver gente Pece de tecla Mover Pokémon Datos Capturado en Luta 206 Lago Veraz Senda desolada Valle Eólico 207 209 Monte Corona Museo Minero Luta 209 210 Orilla Valor Vale O sea por aquí no está Vamos a ver si en lo En el cerente Ahí está Que hay unos cuantos Pokémon Por aquí gente A ver ruta 201 Ciudad Corazón Ruta 201 202 203 Bosque de Gusto Vale Vamos a mirar en el equipo Pokémon Datos Ruta 214 Ruta 204 Ruinas Sosiego Bosque Pirito 215 Mina Ruinas Maníaco Pues nada gente No tenemos un poco De la ruta 212 Así que vamos a capturarlo A ver que Pokémon Nos sale gente Vamos a salir N uno A ver por aquí No 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 Uy parece que si no me he hecho Contigo Pues no lo hago apuesta Jijiji Que te cuentas niet Poniendo a punto Otro equipo ¿Eh? Pues veamos Cuanto has avanzado Que yo quería capturar Un Pokémon La leche que me hir completo La leche que me hirgado Gente La que vamos a liar aquí todavía hoy El primero es Wizzel a nivel 37 ¿Qué me estás contando? Somos más rápido No necesitamos nada A nivel 37 le danza pétalo Chispazo Bien Gente que la liamos Si es Piplup Cambiamos de Pokémon Meto a Joel Y tiro de Bomba Germia ¿Por qué tiene un Piplup todavía? Ya tendría que ser Primplup El siguiente es Grotel Cambiamos de Pokémon Y ponemos a Dani Porque su inicial fue Grotel La verdad es que no tengo idea Mareda Nuevamente Vale No, su inicial fue Gratini O sea, pilla los dos Los dos starters Uf, tiene un Dragonite La madre que me falló La madre que me falló Que tiene a Dragonite A nivel 30 y algo A nivel 30 y algo Claro que sí A ver No tengo nada de Dragon Con Pues... Pues... Dani A nivel 40 A nivel 40 A la madre que me trajo Brecha negra Por lo menos lo dormimos Vamos con el aerochorro Tenemos un poco Aerochorro Reserva Vamos a volver a dormirlo Bien Aerochorro Reserva nuevamente Brecha negra Aerochorro Me quedan poquitos a aerochorro Esfuerzo Vale Aerochorro nuevamente Reserva Humareda 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 No falles Una miedo Un último humareda Va Ah, que no necesitan nada Claro que es mi Dragon Mierda 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 Eh Pues o menos no lo afecta Vamos a dormirlo Y poder sacar a A Joer en turno limpio Dormido Vamos con Aguacuela 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 Mierda Bien Joder Ha costado gente Ha costado Uff ¿Qué ha pasado? ¿Has perdido? Por supuesto que has perdido Conchaquín Hostias Imaginad que me ha dado más el bloque Por culpa de De machaca Ya veo que has mejorado Desde la última vez Que nos vimos Aunque Vamos Solo me has cogido Por sorpresa Por eso Me has vencido Ah, por cierto Ahora os he aprendido El señor Mananti ¿A qué mola? Estás verde de envidia Vale, yo quiero ir a por mi Pokémon A la ruta 212, gente Vamos a ir a por el Pokémon Vale, ¿dónde hierba? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Hola Ah, vale ¿Cómo? Ahora Vale, yo ahí no me voy a meter Vale A ver, hierba Please Necesito hierba Aquí Vale, gente Vamos a buscar un primer Pokémon De la ruta Primer Pokémon Gente Es Un ¿En serio? A ver Vamos con Ida y vuelta Vale Vamos con Revenant Por ejemplo Vamos con Revenant Por ejemplo Vamos con Psicocorte Porque el chorro Como que no Me lo confunde Si lo corte Vamos a la rosa Vamos a capturarlo Pues porque hay que capturarlo Pero Tiene unos stats De la hostia, gente O no me ve Usando yo a Sanflora La verdad Pero bueno A ver Hay que verlo Hay que verlo Bueno, lo capturamos Vamos a darle un buen apodo A este Sanflora Muy bien, gente Pues Macías Va a ser el apodo De este Sanflora Que se va a la caja Y nosotros lo dejamos Por hoy Así que, gente Poquito más Si os ha gustado el capítulo De hoy De Pokémon Platinum Extreme Random Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós